Ahora en Vorterix, MEGA NEWS, enterate de todas las novedades del mundo gaming junto a MEGA HUNTER MEGA NEWS Y ahora si estamos de vuelta, se fue el señor Juan Manuel Bass, un grosso La verdad que un grosso, ya lo vamos a traer en otro programa, lo vamos a traer nuevamente Y ahí lo tenemos a Zuberi, que andaban diciendo en el chat que hay en Twitch, que no se lo veía, ahí lo recuperamos Pero bueno, después de tres semanas, finalmente estoy de vuelta en mi silla Claro, estaba en el rincón, lo habíamos mandado al rincón a Zuberi Nos desplazamos, pobre No, no, pero por el invitado que teníamos, por favor Un grosso, un grosso Un abrazo grande al abuelo Cracking, a Nesjunín, que andan por ahí saludando por el chat Y quien más, no sé si me... Bueno, a Vorterix San Luis, le mandamos un abrazo grande también a Vorterix Que andan saludando ahí en el chat Un abrazo enorme a la gente de Tucumán El señor Oscar Un abrazo grande a la gente de Tucumán que nos está escuchando Yo le quiero mandar un saludo a mi amigo Bruno, que es el que le armé el arcade, este último arcade Ah, muy bien Que él tiene una distribuidora, que es su apellido, el de la mujer Y es MK Entonces de Logito no tuvo mejor idea que ponerle el MK de Mortal Kombat Así que la columna de hoy, sin ningún pudor, usando el logo de Mortal Kombat Un saludo para Bruno Perfecto, un saludo, abrazo grande para Bruno Ahí estamos viendo un poquito el chat Todos los que están saludando Hola Nes, dice Nekuninor, señorita X Hola Joaco, dice Ahí está, toda la banda que siempre nos acompaña en Twitch Bueno, tenemos tema para hablar Mortal Kombat Hablando de violencia Hablando de violencia, uno de los juegos más tranquilos Uno de los juegos más tranquilos Bueno, arrancamos con la columna de hoy Para entrar como siempre El Mortal Kombat salió en 92 Pero bueno, siempre volvemos un poco para atrás sobre la fecha Y hablando un poco de Midway Que era la desarrolladora del Mortal Kombat Más que nada, cuando empezaron los 90 Midway se dedicaba a traer juegos de Japón De Nanko sobre todo Space Invaders Y lo distribuía en América Si bien habían desarrollado algunos pocos juegos Venían sin mucha pena ni gloria ¿Qué pasó con la industria de los videojuegos? En 1991, en febrero, sale Street Fighter 2 Y ahí Para mí la época más linda de los arcades Entre el 90 y el 94 Concuerdo, concuerdo totalmente La época más linda Y bueno, justamente en el 91 sale Street Fighter Que es el que la rompe con los videojuegos Entonces, tras el éxito de Street Fighter Todo el mundo quería tener su Street Fighter Así que bueno, los de Midway Agarran a dos pibitos que tenían laburando para ellos Que eran Ed Boom y John Tobias Que ya habían trabajado en un juego para Midway Que era el Smash TV Un juego bastante violento también Pero bueno, era bastante animado Era tipo show de televisión Sí, aparte subía más de arriba Era un jueguito, pero bueno Entonces a estos dos flaquitos lo agarran Y dicen, bueno Queremos un Street Fighter para nosotros Tienen seis meses para hacerlo Tienen muy poca plata Y solamente van a ser cuatro Que eran Ed Boom, que se encargaba de programar John Tobias, que se encargaba del arte y la historia Y un flaco que se encargaba de los gráficos Y un flaco que se encargaba del sonido Detalle aparte, este Dan Forden Que era el de los sonidos Es el que sale diciendo Toasty A partir del Mortal Kombat 2 Bueno, este Tiene varios guiños Y al principio era un proyecto Era un proyecto Una idea de hacer doscientas maquinitas Y ver que sale Para tener su lugarcito en el mercado Bueno, desde un principio Los flacos estos sabían que querían Gráfico digitalizado O sea, no querían copiar al Street Fighter Querían tener su propio Estilo Estilo Y querían arrancar con el tema De los gráficos digitalizados Si vino el primer juego Con gráficos digitalizados Ya había un Pit Fighter De 1990, de Atari Que eran, si alguien se acuerda Eran unos gordos, borrachos Con pantalones de distinto color Porque eran todos iguales Pegándose en un bar Sí Querían hacerlo mejor Y tenían muchas ganas De hacer que sea de ninja la pelea Porque les gustaban los ninjas Así que Querían hacer, en realidad El juego de pelea De la película que estaba filmando Jean-Claude Van Damme Que era Soldado Universal Entonces, como para venderle la idea A Midway Que no lo podían conseguir Jean-Claude Van Damme Para hacerla Consiguen A Daniel Pessina A través de su hermano Carlos Pessina Si no lo saben Daniel Pessina Es un maestro de arte marcial Se podría decir Que parecido a Jean-Claude Van Damme Si lo ve de lejos Como se filmaba en esa época Sí Como eran los gráficos de esa época Entonces lo consiguen a Pessina Y filman unas demos Unos movimientos Y todo Y se lo presentan a Midway Midway dice Listo, nos gusta la idea Vamos para adelante Bueno Arranquemos de que Midway había dicho Que iba a hacer un proyecto barato Y los flacos Estos lo querían contactar A Jean-Claude Van Damme Claro Que era el actor De ese momento Buscado por todo el mundo Y Entonces Se contactan Con Jean-Claude Van Damme Y le dicen Que querían hacer un juego de él Y el actor le responde A través de su representante Porque ni siquiera a través de él Que no Que él ya estaba Tenía Estaba por empezar a trabajar En un proyecto de un juego con Sega Que hasta el día de hoy Nunca se supo Qué juego era No recuerdo ninguno No, no, no Pero no hubo O sea, fue una excusa Decir No, pibe Ya estoy ocupado No, gracias Además Como te digo Estaba en el boom De su carrera Tenía miedo de quemarse En esa época Tampoco era Era medio arriesgado Aparecer en un videojuego O sea, estaba en el cine No te ibas a meter En los videojuegos Bueno Entonces Como no le pegan Con No le pegan Con Jean-Claude Van Damme No lo logran reclutar A su proyecto Empiezan a contratar actores Y lo llaman de vuelta Este Daniel Pessina Que era el que ya Lo había hecho Lo había ayudado Con el tema de la maquete Y todo Y Daniel Pessina Se contactan con él Después de que Termina de filmar Las Tortugas Ninja 2 Ah, sí Daniel Pessina Era Él y un grupo de amigos Que eran Lo que hacen de Kano Y del UK Se disfrazaban de Food Soldier En la película esa Y sabían arte marcial Es más Ellos entran en esa película Porque eran Eran tres artistas marciales Y estaban haciendo La convocatoria Para esa película Y dicen Bueno Si llega a entrar uno La condición es que Los recomienda A los otros dos Entonces por eso Entran a los tres Y ahora Daniel Pessina Entra en este juego Los recomienda A los otros dos También para que Vamos todos juntos Vamos todos Y eso también Lo que marca también Un poco de cómo se hizo Mortal Kombat Porque se hizo entre amigos Buena onda Eran poca gente Tenían poca plata Y la pasaron bien Entonces Bueno Como el proyecto Había quedado en pausa Un tiempo Después lo reclutan Estos autores Empiezan a filmar Y bueno Empiezan a A ver qué querían del juego Porque tenían idea De Jean-Claude Madan De ser soldado universal De que tenga anillo Entonces como que Empiezan a acomodar Un poco la idea Porque si no iba a hacer Cualquier cosa Y se querían basar mucho En la película De Jean-Claude Madan De El dragón blanco De Bloodsport Si Una película De los fines de los 80 Que tiene todo De Mortal Kombat Si uno lo ve Tiene todo Entonces crean el personaje Primero crean el personaje De Johnny Cage Que las siglas son JC como Juan Carlos Van Damme Después crean el personaje De Liu Kang En honor a Bruce Lee Entonces como que Empiezan a anotar Lo que querían Querían ninjas también Entonces anotan Y van a anotar Midway le levanta El paro que tenían Dice bueno dale Sigamos para adelante Con este proyecto Y bueno Entonces empiezan Empiezan a trabajar Y empiezan a filmar Que estuvieron como Seis días filmando Los personajes Haciendo los movimientos Con una cámara Hogareña Muy linda Pero hogareña No era ninguna de cine Y bueno Y empiezan a entrar Todos los amigos Johnny Cage Era como habíamos dicho Pesina Daniel Pesina Que una anécdota Que los famosos Antiojos de Johnny Cage Que se pone cuando Terminan cosas Son unos anteojos Que compran En la estación de servicio Porque necesitaban Hacerle Si se acuerdan No era muy diferente De Johnny Cage De Liu Kang Que eran los dos Que estaban descamisados Entonces como que Había que buscarle Esa vueltita Para hacerlo distinto A los personajes Que tengan su carisma Raiden Lo hace Carlos Pesina El hermano este El hermano este De Daniel Un viejo Que absorbía También lo hizo Pesina Entonces también lo hizo Pesina Daniel Pesina Y bueno La cuestión es que Tampoco tenía muchos recursos Entonces lo que hicieron En realidad Fue filmar un solo ninja Y lo pintaron De distintos colores En el Mortal Kombat 1 Tenemos a Scorpion Tenemos a Super Y a Reptile Que era como personaje secreto Que a Reptile Le apareció en el segundo No, no, no Pero aparece en el 1 En el 1 sale como secreto En el 2 ya lo puedes elegir Ah, tenés razón Tenés razón Sí, sí, sí Entonces nada Era el mismo Era el mismo Solamente que le cambiaron La paleta de colores Y salió fantástico Y después Acá hay una Una anécdota Que cuenta que Ya Con todo esto Más adelante Sacan una máquina Que tenía 6 personajes En Mortal Kombat Y Tenía buena onda Tenía buena recepción Pero A la gente de Midway Le había ido muy bien Con el Miss Pac-Man Justamente Al mismo Pac-Man Le habían puesto Un moñito de mujer Y ya vendieron Una locura Entonces dijeron Che, necesitaba Un personaje femenino Para este rooster De luchadores Entonces le metieron A Sonia Belay Que era una actriz Que también actuaba En varias películas De arte marcial Y todo La cual también Muy carismática Años después Siguió trabajando Con Midway Por ejemplo Es la que aparece En el juego De Iron Smith De las pistolas Con una peluca De morocha Y es la que aparece En la propaganda De porrista En NBA Jam Bueno Es la misma actriz Que después Siguió trabajando Con él Bueno Mientras estaban Filmando las películas Y haciendo Todas las tomas Y trabajando En el proceso Le dicen A todos estos Flacos A todos estos amigos Bueno Las ideas que tengan Viganos Porque todo suma Para el juego Y ahí es por ejemplo Cuando hacen El bonus game De Test Your Mind Que era Despegarlo a los ladrillos Que está en la película Justamente De Jean-Claude Van Damme Justamente Hay una escena Así Y la idea Acá es cuando La rompen Con la fatality Ahí es cuando Le encuentran El gustito Porque ya eran personas Que se estaban pegando De verdad Le agreguemos sangre Y ahí empezaron Como con poquita Y después Fueron subiendo Y se dieron cuenta Que con esta máquina Que iban probando Mientras más sangre ponían Más enganchaba La gente La gente buscaba La violencia Pero La idea de la fatality Nace originalmente El jefe final Que era Jean-Claude Cuando vencía Él te iba a hacer Una fatality a vos Entonces después Estuvo bueno Como que le gustó la idea Y dijeron Che pero estaría bueno Que cuando un jugador Le gana al otro jugador Le pueda hacer la fatality Pero era más Una cuestión De burlarse del otro De decirle Ah mira te gané Y encima te hago la fatality De sacarle Segundo Zapica al otro Y así es que Inventaron la fatality Y bueno Con el tema De los nombres Originalmente La película El juego Se iba a llamar Dragon Attack Era el nombre Que habían pensado En un principio Después En realidad Es como que estuvieron Siempre pensando en nombre Nunca se le venía nada Pero de Dragon Attack Es justamente Que sacan el logo De Mortal Kombat Que es un dragón De ahí viene el sentido De por qué hay un dragón En el logo de Mortal Kombat Y un día en la oficina Mientras estaban Tobias hablando Se acerca uno De un amigo de ellos Que trabajaba también Ahí en Williams Con el tema de los pinballs Y había visto Que en el escritorio Le habían escrito Tenía una lista de nombre Le habían puesto Kombat Y uno vino Y a la C Le puso un palito Y le hizo una K Y dijo ¿Por qué no lo llamas Mortal Kombat? Y ahí fue que le gustó El nombre Y ahí quedó Mortal Kombat Pero ya sobre la fecha Más o menos Pero una vez Que le dijeron Este es el nombre Este mismo tipo Que es el que le sugiere Mortal Kombat Es el que le hace La voz Luego En el Mortal Kombat 2 A Shao Kain Y también Bueno ya Luego de 10 meses Que estuvieron laburando Sale en octubre El Mortal Kombat Que fue Un brazo De las 200 máquinas No encontré el número De cuántas máquinas Vendieron realmente Se vendió por todos lados Se vendió por todos lados Se vendió muchísimo Hay un póster Muy importante De Mortal Kombat Que dice Tan real que duele Y hay un póster Que está la maquinita Y están saliendo De la máquina Están saliendo Raiden y Kano Agarrando dos pibitos Si Lo recuerdo El póster ese Esos dos pibitos Son los hijos De Roger Sherp Que es Un diseñador También de Pinball Muy famoso Porque él es el que Logra levantar La ley de prohibición De Pinballs En Nueva York Ah mira O sea Esos son los dos pibitos Que aparecen ahí Y bueno Sale Mortal Kombat Sale Mortal Kombat En el 92 Un hitazo Que seguimos de acá Bueno Los ports Para el 93 Empiezan a salir Los ports Que ya Originalmente Cuando sale el juego El arcade Ya empiezan a trabajar En los ports Pero pensaban Que bueno Iba a ser un juego más Si Se dan cuenta Que empieza a escalar Como dinamita Como un cuete El Mortal Kombat Se empiezan a poner A trabajar más serio Y sale Para el Super Nintendo Muy censurado Que no le ponen Nada de sangre Hay un poco de sangre En algunos movimientos Pero la verdad que nada Finishing O fatality Decían Finishing moves Y cambiaron varias Las fatalities Para que no sean Tan sangrientas Tan violentas Para hacerlo más Family friendly Porque Nintendo Decía Si nosotros somos Family friendly Nos preocupamos Por los chicos Vamos a sacarlo Censurado Bueno La cuestión es que Sega Saca el juego Censurado Pero Sega Con un truquito Le ponían la sangre Si Con un truquito Era el mismo juego Pero con sangre Y no le cambian La fatality Sino que la dejan La fatality Así como estaba Y bueno Sega logró vender Cuatro veces más juegos Que Nintendo Del Mortal Kombat A lo que Nintendo Dijo Si si también Nosotros somos Muy family friendly Pero queremos vender Así que el Mortal Kombat 2 Lo sacamos completo Y así fue Para Al final del 93 Sale el Mortal Kombat 2 Esto Lo del 1 Era en el principio del 93 Para el final del 93 Sale el Mortal Kombat 2 Que para mi Es un juego Mucho más pulido Que el Mortal Kombat 1 O sea El Mortal Kombat 1 Si te puede gustar Pero no me parece Un buen juego A mi me parece Bastante tosco Mientras que el 2 Ya es un juego Que se puede disfrutar Si el 2 Salió Salió mucho mejor Salió mucho mejor Mucha experiencia Mientras Muchas ideas Que habían tenido En el 1 Que no habían podido poner La pusieron Smoke Dicen acá También el abuelito Kraken Estaba así Smoke Claro Ya en el 2 Y bueno Tenemos escenario Tenemos más historia Tenemos todo ese Misticismo Que tenía Lo hacen La verdad Que un juego Mucho más disfrutable Bueno Ya en el 93 Que venían Con todos estos líos De violencia De los videojuegos Acordémonos también Que habíamos dicho Que el Doom Salió en el 93 Y bueno También había un juego De Sega CD Night Trap Se llamaba Que había algunas escenas Medio subidas de tono De mujeres En poca ropa Si Hace que el Congreso De Estados Unidos Empiece a debatir Y los políticos Y todo esto Que habíamos hablado La sociedad de pediatría De que los juegos Eran violentos Entonces justamente Para el 94 Se saca El ESRB Que es Entertainment Software Rating Board Que es Lo que vemos Al día de hoy Cuando vemos Un juego Que dices Que es para chicos Que es para toda Esa edad Que es para teenager Un sistema Un sistema de calificación Que después también salió Con el tema de la música Parental Advisory Bueno más o menos lo mismo Pero para los videojuegos O sea Para que no vaya la tía O la abuelita A comprarle un juego al pibe Que por ahí no era un juego Para chicos Y bueno Que legado nos dejó Mortal Kombat Mucho Porque como decíamos Midway Era una empresa Que se dedicaba A distribuir A revender juegos De Namco Ya empieza a desarrollar juegos Entre esos Desarrolla por ejemplo El NBA Jam También con la misma temática De digitalizar los personajes Y después sale Muchos juegos Ya que Cuando sale Mortal Kombat Quería imitarlo a la Street Fighter Ya cuando sale Mortal Kombat Los juegos lo querían imitar a Mortal Kombat Sale en una serie de juegos También con personajes digitalizados Ninguno para recordar Sale en juegos con Fatality Ninguno para recordar Pero el que si sale Que realmente plantó bandera Fue el Killer Instinct Que el Killer Instinct También como que se basaron Trataron de buscar gráficos reales Si bien son CGI digitalizados Pero bueno Justamente buscaba También que tiene Las Fatalities Tiene los combos Si vino a ser un poquito de sombra Pero Vino a ser un escalón El que le seguía Y bueno También con el tema de Mortal Kombat ¿Qué salieron? Salieron los muñecos Acá nos llegaron los muñecos de Top Kid Salieron las películas Salieron los cómics Álbum de figuritas Trading Card Que si lo comparamos por ahí Con el Street Fighter Que era un juego más japonés Este era un juego más americano Y estaba apuntado también al público Y a vender al público americano Así que bueno Ahí termina mi columna Al que se quiera Al que quiera saber un poco más Por ahí de Mortal Kombat Les sugiero que siga Mortal Kombat Argentina En cualquiera de las redes sociales Que eso lo maneja Fancuno Kuntin Que es un crack Es el flaco que más sabe De Mortal Kombat De acá de la Argentina Por leer Me acabo de comunicar con él Antes del programa Me dijo que estaba viajando De Chile para Él está en la costa En Mardajó Y que por ahí Y que por ahí el año que viene Justamente arma un local De videojuegos Y pone un sector especial Ah Dedicado a Mortal Kombat Dedicado a Mortal Kombat Porque Este flaco Es tan polenta Que Daniel Pesina Le manda saludos Por su cumpleaños Mirá O sea Groso Es grosso y sabe Sabe de Mortal Kombat Tienen las máquinas originales Todo Así que Les sugiero por eso Que busquen Mortal Kombat De primera mano Y de un tipo que sabe Y que le gusta Ya le vamos a llamar un día A ver si se viene Está en mitad del programa Por ahí lo conseguimos Que se venga un día Bueno vamos a hacer Un tema musical Antes de pasar A la sección De la señorita X Y seguimos charlando Por supuesto Con el señor Suberi De Mortal Kombat Porque salió Mortal Kombat 1 Vamos a escuchar En este caso A The Ramshaks Y el tema se llama Science Perverse Us Science Perverse Us